historias de detectives en donde federico larzán explica cómo pudo el asesino salir del cuarto amarillo entre los papeles, documentos, memorias, extractos de periódicos piezas de justicia de que dispongo tocantes al misterio del cuarto amarillo se halla un trozo de sumo interés es el relato del famoso interrogatorio de los interesados que se efectuó aquella tarde en el laboratorio del profesor Stangerson en presencia del jefe de la seguridad dicho relato es debido a la pluma del señor Malain el actuario, quien, a imitación del juez de instrucción dedicaba a sus socios a la literatura este trozo estaba destinado a formar parte de un libro que nunca salió a la luz y que había de titularse Mis interrogatorios me lo dio el actuario en persona algún tiempo después del inaudito desenlace de aquel proceso único en los fastos jurídicos él o aquí no se trata ya de una escueta transcripción de preguntas y de respuestas sino que a veces añade el actuario sus impresiones personales El relato del actuario Hacía una hora que el juez de instrucción y yo nos hallábamos en el cuarto amarillo con el maestro de obras que sobre el plano del profesor Stangerson había edificado el pabellón el maestro de obra había venido con un obrero el señor de Marquette había hecho quitar por el obrero todo el papel que cubría las paredes y golpes de pico y de asadón dados en varios sitios nos habían demostrado la inexistencia de una abertura cualquiera el piso y el techo habían sido sondados con esmero pero no habíamos descubierto nada no había nada que descubrir el señor de Marquette parecía estar muy contento y no cesaba de repetir ¿Qué asunto señor maestro de obras? ¿Qué asunto? Ya verá usted que no conseguiremos saber cómo salió del cuarto el asesino de repente el señor de Marquette con la cara radiante porque no comprendía tuvo a bien recordar que su deber era tratar de comprender y llamó al sargento de los gendarmes sargento le dijo sírvase ir al castillo y diga al señor Stangerson y al señor Darsac que vengan al laboratorio así como al tío Santiago y mande usted a dos gendarmes que me traigan a los porteros cinco minutos después todas estas personas estaban reunidas en el laboratorio el jefe de la seguridad que acababa de llegar al castillo se juntó a los otros estaba yo sentado ante la mesa del señor Stangerson dispuesto a escribir cuando el señor de Marquette nos echó este discursito tan original como inesperado si les parece a ustedes bien señores puesto que nada práctico dan los interrogatorios vamos a abandonar por una vez el antiguo sistema de interrogar no les haré venir a ustedes a mi presencia uno después de otro no vamos a quedarnos todos aquí el señor Stangerson don Roberto Darsac el tío Santiago los dos porteros el señor jefe de la seguridad el señor actuario y yo y todos estaremos con un solo fin para conversar y ver de dar con la verdad los porteros tendrán a bien olvidar por un momento que están arrestados de modo que vamos a conversar estamos en el sitio donde se cometió el crimen de qué hablaríamos sino del crimen pues hablemos del crimen hablemos de él con abundancia con inteligencia o con estupidez digamos cuanto nos pase por la cabeza hablemos sin método puesto que ningún resultado da el método dirijo una ferviente súplica al dios azar el azar de nuestros conceptos comencemos al pasar al pasar delante de mí me dijo en voz baja qué dice usted de esta escena habría usted imaginado semejante cosa lo convertiré en una piececita para el bodevil y se frotaba las manos con júbilo miré al señor Stangerson la esperanza que le daban los médicos de que probablemente sobreviviría a su hija a sus heridas no había borrado de aquel noble rostro las huellas del más profundo dolor aquel hombre había creído a su hija muerta y aún se sentía enteramente trastornado sus ojos azules tan dulces y tan claros estaban entonces tristísimos en más de una ocasión en ceremonias públicas había yo visto al señor Stangerson desde el primer momento me había llamado la atención su mirada tan pura que parecía la de un niño mirada de ensueño mirada sublime e inmaterial de inventor o de loco en esas ceremonias detrás de él o a su lado veíase siempre a su hija pues nunca se separaban según decían compartiendo las mismas ocupaciones desde hacía muchos años aquella virgen que entonces tenía treinta y cinco años y que apenas representaba treinta consagrada por completo a la ciencia producía aún admiración por su imperial belleza la cual estaba todavía intacta sin una arruga victoriosa del tiempo y del amor quien le hubiera dicho entonces que en día no lejano había yo de verme a la cabecera de su cama con mis papelotes y que la vería casi expirante contarnos con esfuerzo el más monstruoso y más misterioso atentado de cuantos he conocido hasta la fecha quien me hubiera dicho que en tarde como esta me hallaría yo frente a un padre desesperado que en vano trata de explicarse como el asesino de su hija pudo sustraerse a su justa venganza ¿de qué sirve pues el trabajo silencioso en el fondo del oscuro retiro de los bosques si no garantiza de esas grandes catástrofes de la vida y de la muerte generalmente reservadas a los hombres que frecuentan las pasiones de la ciudad vamos a ver señor Stangerson dijo el señor de Marquette con cierta importancia colóquese usted exactamente en el sitio en que usted se hallaba cuando la señorita Stangerson le dejó a usted para entrar en su cuarto el señor Stangerson se levantó y colocándose a cincuenta centímetros de la puerta del cuarto amarillo dijo con voz incolora con voz que calificaré de muerta estaba yo aquí a eso de las once después de haber procedido en los hornillos del laboratorio a un corto experimento de química había yo corrido mi mesa de trabajo hasta aquí pues el tío Santiago que empleó toda la velada en limpiar algunos de mis aparatos necesitaba necesitaba todo el sitio que había detrás de mí mi hija trabajaba en la misma mesa que yo cuando se levantó después de haberme dado un beso y de haberse despedido del tío Santiago tuvo para entrar en su cuarto que deslizarse con cierta dificultad entre mi mesa y la puerta esto le dice a usted que estaba yo muy cerca del sitio en que iba a cometerse el crimen y esa mesa interrumpillo tomando parte en la conversación con lo cual obedecía a los deseos de mi jefe esa mesa no bien oyó usted señor Stangerson gritar al asesino y cuando sonaron los tiros de revólver esa mesa que fue de ella el tío Santiago contestó la echamos contra la pared aquí casi en el sitio que ocupa ahora con objeto de poder precipitarnos fácilmente sobre la puerta señor actuario seguí mi razonamiento al que por cierto solo le concedía yo un valor de débil hipótesis tan cerca del cuarto estaba la mesa que un hombre que saliera encorvado del cuarto y se deslizara bajo dicha mesa hubiera podido pasar inadvertido olvidan ustedes una vez más interrumpió el señor Stangerson con marcado cansancio que mi que mi hija había cerrado su puerta con llave y con cerrojo que la puerta quedó cerrada que estuvimos luchando contra esa puerta desde que comenzó el asesinato que ya estábamos forcejeando para abrirla mientras continuaba la lucha del asesino de mi pobre hija que aún llegaban a nosotros los ruidos de dicha lucha y que oíamos la jadeante respiración bajo el apretón de los dedos cuya señal se ve aún en su cuello por rápido que haya sido el ataque tan rápidos como él fuimos nosotros y enseguida estuvimos detrás de esa puerta que nos separaba del drama me levanté y me fui a la puerta examinándola con sumo esmero después volví a mi sitio descorazonado imaginen dije que la parte inferior de esta puerta haya podido ser abierta sin por eso tener que abrir la puerta y quedaría resuelto el problema pero por desgracia esta hipótesis es inadmisible después de examinada la puerta pues se trata de una resistente puerta de roble hecha de tal manera que constituye un todo inseparable a pesar de los destrozos que ha sufrido se ve claramente lo que dijo ya lo creo exclamó el tío santiago como que es una antigua y fortísima puerta del castillo una puerta como ya no se hacen hoy hemos necesitado esta barra de hierro para forzarla entre cuatro que éramos pues la portera ayudó como una valiente que es señor juez no puedo acostumbrarme a ver presos a esos infelices no bien hubo pronunciado el tío santiago esta frase de piedad y de protesta cuando de nuevo dieron rienda suelta a los porteros a sus lloriqueos y a sus quejas nunca he visto a acusados tan llorones la verdad me daban asco aún admitiendo su inocencia no comprendía yo que dos seres pudieran hasta ese punto carecer de carácter ante la desgracia una actitud resuelta vale más en semejantes momentos que todas las lágrimas y todas las desesperaciones las cuales las más de las veces son fingidas e hipócritas repito que basta de jeremiadas exclamó el señor de marquet y díganos en su interés qué hacían ustedes bajo las ventanas del pabellón en momentos en que intentaban asesinar a su ama de ustedes pues estaban ustedes cerquita del pabellón cuando el tío santiago les encontró veniamos en socorro de la señorita quimió la pareja y la mujer entre dos sollozos dijo si tuviéramos entre las manos al asesino ya sabríamos despacharlo y nos fué imposible sacar de ellos dos frases sensatas seguidas siguieron negando con obstinación jurando por dios y por los santos que estaban acostados cuando oyeron el tiro de revólver mienten ustedes pues dos son los tiros disparados de haber oído uno debieron de oír el otro sólo uno oímos el segundo señor juez dormíamos aún cuando tiraron el primero dos fueron los disparos no hay duda de eso afirmó el tío santiago estoy seguro de que todos los cartuchos de mi revólver estaban intactos hemos encontrado dos cartuchos quemados dos balas y oído dos tiros detrás de la puerta no es así señor stangerson sí, dos tiros uno sordo y el otro muy sonoro ¿por qué seguir mintiendo? exclamó el señor de Marquette volviéndose hacia los porteros ¿creen que la policía es tan necia como ustedes? todo prueba que estaban ustedes fuera cerca del pabellón en el momento del drama ¿qué hacían ustedes allí? no quieren decirlo su silencio prueba su complicidad y yo dijo volviéndose hacia el señor stangerson yo no puedo explicarme la huida del asesino más que por la ayuda aportada por estos dos cómplices una vez forzada la puerta mientras usted señor stangerson se ocupaba de su desgraciada hija el portero y su mujer facilitaban la huida del miserable que detrás de ellos se ocultó llegó hasta la ventana del vestíbulo y de ahí saltó al parque y el portero volvió a cerrar la ventana y los postigos porque en fin esos postigos no se han cerrado solos este es mi parecer si a alguien se le ocurre otra cosa que lo diga el señor stangerson intervino eso es imposible no creo en la culpabilidad ni en la complicidad de mis porteros aunque no comprendo qué hacían en el parque a esas horas digo es imposible porque la portera tenía la lámpara en la mano y no se movió del umbral del cuarto porque yo una vez forzada la puerta me arrodillé cerca del cuerpo de mi hija y era imposible salir o entrar en aquel cuarto sin pasar por encima del cuerpo de mi hija y sin atropellarme a mí es imposible porque el tío santiago y el portero acudieron en seguida a mirar bajo la cama y vieron que no había nadie en el cuarto salvo mi agonizante hija qué opina usted señor darzac usted que nada ha dicho aún preguntó el juez el señor darzac contestó que no tenía opinión y usted señor jefe de la seguridad hasta entonces lo único que había hecho el señor Dax jefe de la seguridad era escuchar y examinar los lugares pero al fin se dignó despegar los labios sería menester mientras se da con el criminal descubrir el móvil del crimen esto nos adelantaría algo señor jefe de la seguridad el crimen aparece como bajamente pasional contestó el señor de marquette los rastros dejados por el asesino el pañuelo burdo y la boina indecente nos hacen creer que el asesino no pertenece a una muy elevada clase de la sociedad quizá pudieran informarnos sobre eso los porteros el jefe de la seguridad se volvió hacia el señor Stangerson y con ese tono frío que según mi parecer es el distintivo de las inteligencias firmes y de los caracteres bien templados le dijo no iba a casarse dentro de poco la señorita Stangerson el profesor miró dolorosamente a don Roberto Darsac con mi amigo a quien tanto me hubiera gustado poder dar el título de hijo con don Roberto Darsac la señorita Stangerson sigue mucho mejor y pronto se repondrá de sus heridas de modo que esto no es más que un retraso aportado al matrimonio no es así señor mío insistió el jefe de la seguridad así lo espero ¿cómo? no está usted seguro el señor Stangerson se cayó el señor Darsac estaba muy agitado bien se veía en el temblor de su mano a mí no se me escapa nada el señor Dax tosiquió lo mismo hacía el señor de Marquet cuando estaba perplejo comprenderá usted señor Stangerson que en tan enredado asunto no desperdiciemos nada que tratemos de saber cuánto se relaciona con la víctima por insignificante que parezca un detalle qué es lo que le ha hecho a usted creer puesto que casi podemos afirmar que la señorita Stangerson vivirá que ese matrimonio no ha de efectuarse ha dicho usted espero que sí tal esperanza me aparece como una duda ¿por qué duda usted? el señor Stangerson hizo un visible esfuerzo sobre sí mismo sí señor tiene usted razón vale más que sepan ustedes una cosa que de ocultársela yo parecería tener importancia además el señor Darsak será de mi parecer el señor Darsak cuya palidez en aquel momento me pareció del todo anormal hizo seña de que pensaba como el profesor para mí si el señor Darsak contestó sólo por señas es porque no podía pronunciar una sola palabra sepa usted señor jefe de la seguridad prosiguió el señor Stangerson que mi hija había jurado no abandonarme nunca y que cumplía su promesa a pesar de mis ruegos pues varias veces traté de decidirla al matrimonio como era mi deber hacía muchos años que conocíamos al señor Darsak don Roberto Darsak ama a mi hija en cierto momento pude creer que era correspondido puesto que tuve a poco la alegría de oír de labios de mi misma hija que por fin consentía en un matrimonio que yo tanto deseaba ya soy viejo señor y fue para mí una hora bendita aquella en que supe por fin que cuando yo faltara mi hija tendría a su lado para quererla y continuar nuestras comunes tareas a un ser a quien quiero y estimo tanto por sus condiciones morales como por su ciencia es pues el caso que dos días antes del crimen por motivos sin duda secretos por caprichos no sé por qué me anunció mi hija que no se casaría con el señor Darsak hubo un silencio molesto el instante era grave el señor Dax repuso le ha dado a usted alguna explicación su señora hija me ha dicho que ya era demasiado vieja para casarse que había esperado demasiado que lo había pensado bien que estimaba y hasta quería al señor Darsak pero que valía más que quedaran como estaban que sería feliz viendo al señor Darsak cada vez más íntimo en la casa pero sólo como amigo y sin que nunca más le hablase de matrimonio eso es extraño murmuró el señor Dax es extraño repitió el juez el señor Stangerson con pálida y helada sonrisa dijo por este lado no darán ustedes con el móvil del crimen el señor Dax en todo caso el móvil no es el robo respecto de eso ni la menor duda cabe exclamó el juez de instrucción en aquel momento se abrió la puerta del laboratorio y el sargento de gendarmería trajo una tarjeta de visita al juez de instrucción el señor de Marquette la leyó y lanzó una sorda exclamación después dijo esto sí que es curioso ¿qué es ello? preguntó el jefe de la seguridad la tarjeta de un reporterillo de la Epoch don José ruede la bola con estas palabras uno de los móviles del crimen ha sido el robo el jefe de la seguridad se sonrió el joven ruede la bola mucho he oído hablar de él pasa por ser ingenioso hágale usted entrar señor juez de instrucción y entró don José ruede la bola le había yo conocido en el tren que aquella misma mañana nos había llevado a Epinés Urorgué casi a pesar mío se había introducido en nuestro compartimiento y prefiero decir enseguida que sus maneras su desparpajo su pretensión de entender algo en un asunto en el que nada entendía la justicia me lo había hecho antipático no me gustan los periodistas son espíritus de estar talados y atrevidos de quienes hay que huir como de la peste esa clase de gente cree que todo le es permitido y no respeta nada quien tenga la desgracia de concederles la menor cosa y de dejarles que se le acerquen se verá atropellado por ellos y no hay molestia que no le ocasione este periodista de la época parecía tener unos 20 años y el desenfado con que se había atrevido a discutir con nosotros me lo había hecho particularmente odioso además tenía una manera de expresarse que probaba que se burlaba descaradamente de nosotros de sobra sé que el diario Lepoc es un órgano influyente con el cual no hay que ponerse a malas pero haría muy bien en ese diario en no tomar redactores que estén aún mamando entró pues en el laboratorio don José Ruedelabola nos saludó y esperó a que le pidiera el juez que se explicara usted pretende señor mío le dijo el juez conocer el móvil del crimen y que ese móvil contra toda evidencia sería el robo no señor juez no he pretendido tal cosa no digo que el móvil del crimen sea el robo es más no creo que ese sea el móvil entonces ¿qué significa su tarjeta? significa que uno de los móviles del crimen ha sido el robo ¿quién le ha informado a usted? esto si tiene usted a bien acompañarme y el joven nos pidió que le siguiéramos al vestíbulo lo cual hicimos una vez allí se fue hacia el gabinetito de aseo y pidió al juez que se pusiera de rodillas a su lado dicho gabinete recibía luz por su puerta de vidrieras cuando estaba abierta la puerta la luz que en él penetraba era suficiente para alumbrarlo bien el señor de marquette y el señor rué de la bola se arrodillaron sobre el umbral el joven designaba un sitio de la baldosa ya hace algunos días dijo que las baldosas de este gabinete no han sido fregadas por el tío Santiago se conoce esto por la capa de polvo que las cubre ahora bien vea usted en ese sitio la señal de dos anchas suelas y de esa ceniza negra que por todas partes acompaña los pasos del asesino dicha ceniza no es sino polvo de carbón que cubre el sendero que es menester seguir para venir directamente por la selva de Epiné al glandié usted sabe que en ese sitio hay unos cuantos carboneros y que allí se fabrica mucho carbón de leña esto es lo que ha debido de hacer el asesino penetró aquí por la tarde cuando no quedaba nadie en el pabellón y perpetró el robo pero ¿qué robo? ¿dónde ve usted un robo? exclamamos todos al mismo tiempo lo que me ha puesto sobre el rastro del robo continuó el periodista ¿qué es esto? interrumpió el señor de Marquette sin duda dijo ruede la bola y el señor de Marquette explicó que en efecto había en el polvo de las baldosas al lado de las dos suelas la huella reciente de un pesado paquete rectangular y que era fácil distinguir el dibujo del bramante que lo sujetaba pero esto me prueba que ha estado usted aquí señor ruede la bola sin embargo había yo dado orden al tío Santiago de no dejar entrar a nadie tenía por misión guardar estos sitios no riña usted al tío Santiago he venido aquí con don Roberto Darsac exclamó descontento el señor de Marquette mirando de reojo al señor Darsac quien seguía mudo cuando vi el rastro del paquete al lado de la huella de las suelas ya no dudé del robo repuso ruede la bola el ladrón no había venido con un paquete ese paquete lo había el hecho aquí sin duda con los objetos robados y lo había depositado en este rincón con objeto de cogerlo en el momento de huir también depositó al lado del paquete sus pesados zapatos pues como es fácil ver ningún rastro de pasos conduce a ese calzado y las suelas están una al lado de otra cual suelas en descanso y vacías de sus pies así se comprendería por qué el asesino cuando huyó del cuarto amarillo no dejó rastro alguno de sus pasos en el laboratorio ni en el vestíbulo después de haber penetrado con su calzado en el cuarto amarillo se lo quitó sin duda porque le molestaba o porque quería hacer el menor ruido posible el rastro de su paso de ida por el vestíbulo y el laboratorio ha sido borrado por el lavado que después efectuó el tío Santiago lo cual nos conduce a hacer entrar al asesino en el pabellón por la ventana abierta del vestíbulo durante la primera ausencia del tío Santiago antes del lavado efectuado a las cinco y media el asesino después de quitarse un calzado que sin duda alguna le molestaba lo llevó en la mano al gabinetito y allí lo dejó desde el umbral pues no hay rastros de pies desnudos o encerrados en calcetines o en otro calzado dejó pues sus zapatos al lado del paquete ya entonces se había realizado el robo luego regresa el hombre al cuarto amarillo y se desliza bajo la cama en donde sigue perfectamente visible el rastro de su cuerpo sobre el piso y hasta sobre la esterilla la cual ha sido en ese sitio ligeramente enrollada y arrugada es más brisnas de paja recientemente arrancadas dan más testimonio de la estancia del asesino bajo la cama sí sí eso ya lo sabemos dijo el señor de marquete el volver debajo de la cama prueba continuó aquel chicuelo que el robo no era el solo móvil de la venida del hombre no me diga usted que se metió allí por haber visto por la ventana del vestíbulo ya al tío Santiago ya a la señorita Stangerson disponiéndose entrar en el pabellón mucho más fácil era para él subir al desván y allí oculto esperar una ocasión para marcharse si sus intenciones hubieran sido huir no no era preciso que el asesino estuviese en el cuarto amarillo aquí intervino el jefe de la seguridad no está mal eso joven le felicito a usted y si no sabemos aún cómo salió el asesino ya seguimos paso a paso su entrada aquí y vemos lo que ha hecho robar más qué ha robado cosas sumamente preciosas contestó el reportero en aquel momento oímos un grito que partía del laboratorio acudimos allá y vimos al señor Stangerson quien con mirada alocada y miembros agitados nos designaba una especie de biblioteca que acababa él de abrir y que nos apareció vacía después se dejó llevar al amplio sillón que estaba delante de su mesa y gimió me han robado otra vez y por su mejilla rodó una lágrima sobre todo recomendó que nada de esto sepa mi hija el golpe sería para ella aún más terrible que para mí lanzó un profundo suspiro y en tono de dolor que nunca olvidaré exclamó después de todo qué importa con tal que ella viva vivirá dijo con voz extrañamente impresionante roberto darzac y conseguiremos que vuelvan a usted los objetos robados dijo el señor dax pero qué había en ese mueble 20 años de mi vida contestó sordamente el ilustre profesor o mejor dicho de nuestra vida pues mi hija me había ayudado sí nuestros más preciosos documentos las relaciones más secretas sobre nuestros experimentos y sobre nuestros trabajos desde hace 20 años estaban encerrados ahí era una verdadera selección entre los muchísimos documentos que llenan este cuarto es una pérdida irreparable para nosotros y me atrevo a decir que también para la ciencia todas las etapas por las cuales he tenido que pasar para llegar a la prueba decisiva del aniquilamiento de la materia habían sido esmeradamente enunciadas rotuladas anotadas ilustradas con fotografías y dibujos todo ello estaba colocado ahí el plan de tres nuevos aparatos uno para estudiar la disminución bajo la influencia de la luz ultravioleta de los cuerpos previamente electrizados otro que había de hacer visible la disminución eléctrica bajo la influencia de las partículas de materia disociada contenida en los gases de las llamas un tercero muy ingenioso nuevo electroscopio condensador diferencial toda la colección de nuestras curvas que representan las propiedades fundamentales de la sustancia intermedia entre la materia ponderable y el éter imponderable 20 años de experimentos sobre la química interatómica y sobre los equilibrios ignorados de la materia un manuscrito que quería yo publicar con este título los metales que padecen qué sé yo qué sé yo el hombre que vino aquí se me lo ha llevado todo mi hija y mi obra mi corazón y mi alma y el gran Stangerson se echó a llorar como un niño le rodeábamos en silencio emocionados por tan tremenda desgracia el señor Darsak de codos en la butaca en que el profesor se había como derrumbado en vano trataba de simular sus lágrimas lo cual estuvo a punto de hacérmelo simpático a pesar de la instintiva repulsión que su extraña actitud y su alteración a veces inexplicable me habían inspirado por dicho enigmático personaje únicamente el señor ruede la bola cual si su precioso tiempo y su misión sobre la tierra no le permitiesen compadecerse de la miseria humana se había acercado muy sereno al mueble vacío y enseñándoselo al jefe de la seguridad no tardó en romper el religioso silencio con que honrábamos la hondísima pena del gran Stangerson nos dio algunas explicaciones que para nada nos servían acerca de cómo llegó a convencerse de lo del robo por el descubrimiento simultáneo que hizo de los rastros de que más arriba he hablado en el gabinetito y de la vacuidad de aquel mueble precioso en el laboratorio pero que lo que primero le había llamado la atención había sido la forma extraña del mueble su solidez su construcción de hierro que lo ponía a cubierto de un incendio y el hecho de que un mueble como aquel destinado a conservar objetos de incalculable valor tuviese sobre su puerta de hierro puesta su llave pues generalmente esa clase de muebles no se dejan abiertos finalmente aquella llavecita de cabeza de cobre sumamente complicada también había llamado la atención del señor ruede la bola y en cambio nada nos había dicho a nosotros para nosotros que no somos unos niños la presencia de una llave sobre un mueble despierta una idea de seguridad pero para el señor ruede la bola que sin duda es un genio la presencia de una llave en una cerradura es indicio de robo no tardamos en saber la razón de tal sospecha pero antes he de decir que el juez se mostró muy perplejo no sabiendo si debía alegrarse de la nueva luz aportada a la instrucción por aquel reporterillo o desesperarse por no haber dado él con tan importante descubrimiento nuestra profesión tiene sin sabores como ese pero no tenemos derecho a ser pusilánimes y hemos de pisotear nuestro amor propio cuando del bien general se trata así es que el señor de Marquette se dominó dignándose por fin añadir sus felicitaciones a las del jefe de la seguridad que no escaseaba sus plácemes a ruede la bola el chicuelo se encogió de hombros diciendo no hay por qué de buena gana le hubiera yo dado un bofetón sobre todo cuando añadió haría usted bien señor mío preguntando al señor Stangerson que quien solía tener esa llave mi hija contestó el señor Stangerson jamás se separaba ella de dicha llave esto cambia el aspecto de las cosas y ya no está conforme con lo que dice el señor ruede la bola exclamó el señor de Marquette si jamás se separaba de la señorita Stangerson esa llave resultaría pues que el asesino esperó a la señorita Stangerson aquella noche en su cuarto para robarle dicha llave en cuyo caso el robo no se habría efectuado sino después del asesinato pero después del asesinato había cuatro personas en el laboratorio decididamente no entiendo una palabra en todo esto y el señor de Marquette repitió con intensa rabia la cual debía de ser para él el goce supremo pues no sé si he dicho que nunca era tan feliz como cuando no comprendía ni una palabra el robo replicó el reportero no pudo efectuarse sino antes del asesinato esto es indudable por la razón que usted cree y por otras razones que yo creo cuando penetró en el pabellón el asesino ya estaba en posesión de la llave de cabeza de cobre eso no es posible dijo a media voz el señor Stangerson tan posible es caballero que he aquí la prueba aquel demonio de hombrecillo sacó entonces un número de la época con fecha de 21 de octubre recuerdo que el crimen se efectuó en la noche del al y enseñándonos un anuncio leyó anoche se perdió una bolsa de razo negro en los grandes almacenes de la loba dicha bolsa contenía varios objetos entre ellos una llavecita con cabeza de cobre se dará una crecida recompensa a la persona que la encuentre dicha persona deberá escribir a la lista de correos oficina número 40 a esta dirección M.A.T.S.N. estas letras continuó el reportero no designan a la señorita Stangerson esa llave con cabeza de cobre no es esta llave siempre leo los anuncios tanto en mi oficio como en el de usted señor juez es preciso leer los anuncios personales qué de intrigas ponen de manifiesto y cuántas claves para penetrar esas intrigas este anuncio particularmente por la especie de misterio en que la mujer que había perdido la llave objeto poco comprometedor se envolvía me había llamado la atención qué cariño le tenía a aquella llave qué buena recompensa prometía y medité yo sobre estas cinco letras M.A.T.S.N. las tres primeras indicaban un nombre de pila eso bien pronto se comprendía Matt Matilde sí así debe llamarse la persona que ha perdido la llave pero las dos últimas letras no me decían nada así es que dejando el periódico me ocupé de otra cosa cuando cuatro días más tarde aparecieron los diarios de la noche anunciando con estrépito el asesinato de la señorita Matilde Stangerson ese nombre de Matilde me recordó sin esfuerzo alguno maquinalmente las letras del anuncio algo intrigado pedí el número de aquel día a la administración se me habían olvidado las dos últimas letras S.N. al volverlas a ver exclamé Stangerson me metí en un simón y me fui a la oficina cuarenta pregunté ¿tiene usted una carta con estas señas? M.A.T.S.N. el empleado me contestó no insistí rogándole suplicándole que buscara mejor y me dijo esto debe de ser una broma señor mío sí he tenido una carta con las mismas iniciales pero se la he dado hace tres días a una señora que vino a reclamarla hoy viene usted y es el caso que antes de ayer un señor con idéntica desagradable insistencia me la pidió también estoy harto de esa broma quise interrogar al empleado acerca de los dos personajes que habían reclamado ya la carta mas sea que quisiera escudarse con el secreto profesional pareciéndole que ya había hablado de sobra o que en efecto le cargara aquello que a él le resultaba broma el caso es que ya no me contestó ruede la bola se cayó todos nos callábamos cada uno sacaba las conclusiones que podía sobre aquella extraña historia de lista de correos en realidad parecía que ahora contábamos con un hilo firme para guiarnos en aquel increíble asunto el señor stangerson dijo resulta pues casi cierto que mi hija perdió esa llave que no quiso decírmelo para evitarme toda inquietud y que habrá pedido que le escriba a lista de correos la persona que haya encontrado la llave eso es muy lógico y muy natural pues ya otra vez he sido robado ¿Dónde y cómo? preguntó el jefe de la seguridad hace muchos años en Norteamérica en Filadelfia me robaron en mi laboratorio el secreto de dos inventos que hubiesen podido enriquecer a una nación no sólo no supe nunca quién había sido el ladrón sino que tampoco oí hablar del objeto robado sin duda porque para desbaratar los cálculos de mi ladrón lancé yo mismo al dominio público aquellos dos inventos con lo cual resultaba inútil el hurto desde entonces me volví desconfiado y me encierro y me encierro lejos de todo cuando trabajo todas esas rejas el aislamiento de este pabellón ese mueble que yo mismo mandé construir esa cerradura especial esa llave única todo eso es el resultado de mis temores inspirados por triste experiencia el señor Dax declaró muy interesante y el señor ruede la bola pidió noticias de la bolsa desde hacía algunos días ni el señor Stangerson ni el tío Santiago habían visto la bolsa de Matilde algunas horas después habíamos de oír de labios mismos de la joven que dicha bolsa le había sido robada o que quizá ella la perdiera y que las cosas habían ocurrido cual acabábamos de oírlas referir que el 23 de octubre en la oficina 40 le habían entregado una carta escrita por algún chusco y que ella había quemado volviendo a nuestro interrogatorio o más bien a nuestra conversación debo apuntar que habiendo preguntado el jefe de la seguridad al señor Stangerson en qué condiciones había ido a París su hija el 20 de octubre día de la pérdida de la bolsa supimos que había ido a la capital acompañada del señor Darsak a quien no habían vuelto a ver en el castillo hasta el día después del trágico suceso el hecho de estar el señor Darsak con la señorita Stangerson en los grandes almacenes de la loba cuando desapareció la bolsa no podía pasar inadvertido y llamó mucho preciso es decirlo nuestra atención ya iba a finalizar aquella conversación entre magistrados acusados testigos y periodistas cuando se produjo un verdadero golpe de teatro cosa que siempre agrada al señor de Marquette el sargento de gendarmería vino a anunciarnos que Federico Larsan pedía ser introducido lo cual le fue inmediatamente concedido tenía en la mano un tosco par de zapatos enlodados que tiró al suelo he ahí dijo los zapatos que tenía puesto el asesino los conoce usted tío Santiago el tío Santiago se inclinó sobre aquel cuero infecto y estupefacto reconoció un par de zapatos que hacía tiempo había desechado dejándolos en un rincón del desván tan turbado estaba que hubo de sonarse para disimular su emoción entonces designando el pañuelo del tío Santiago Larsan dijo ese pañuelo se parece muchísimo al que ha sido encontrado en el cuarto amarillo de sobra lo sé dijo el tío Santiago temblando son casi iguales y finalmente continuó Federico Larsan la vieja boina encontrada igualmente en el cuarto amarillo muy bien pudiera haber cubierto la cabeza del tío Santiago todo esto señor jefe de la seguridad y señor juez de instrucción prueba según mi parecer tranquilícese buen hombre le dijo al tío Santiago a quien ya le flaqueaban las piernas todo esto prueba según mi parecer que el asesino ha querido disfrazar su verdadera personalidad lo ha hecho de manera bastante grosera o por lo menos que nos parece tal porque estamos seguros de que el asesino no es el tío Santiago quien no se apartó del lado del señor Stangerson pero imaginen ustedes que el señor Stangerson no prolongara su velada aquella noche que después de despedirse de su hija se fuera al castillo que la señorita Stangerson fuera asesinada no habiendo nadie en el laboratorio y mientras el tío Santiago dormía tranquilo en su desval para todo el mundo el asesino sería el tío Santiago debe este su salvación a haber ocurrido pronto el drama por haber creído el asesino sin duda por el silencio que reinaba al lado que el laboratorio estaba vacío y que había llegado el momento de obrar el hombre que tan misteriosamente ha podido introducirse aquí y tomar tantas precauciones contra el tío Santiago sin duda que era un familiar de la casa a qué hora precisa se introdujo aquí por la tarde al anochecer no puedo decirlo un ser tan conocedor de las cosas y de los seres de este pabellón ha debido penetrar en el cuarto amarillo a su hora sin embargo no ha podido entrar cuando había gente en el laboratorio exclamó el señor de Marquette y qué sabemos señor mío contestó Larsán hubo la comida en el laboratorio el movimiento ocasionado por el servicio hubo un experimento de química que ha podido retener de 10 a 11 al padre a la hija y al tío Santiago al lado de algún hornillo en ese rincón de la alta chimenea ¿Quién me dice que el asesino un familiar un familiar no aprovechó aquel momento para deslizarse hasta el cuarto amarillo después de haber en el gabinetito retirado sus zapatos muy improbable es eso dijo el señor Stangerson sin duda pero no es imposible por eso no afirmo nada en cuanto a su salida eso es otra cosa ¿cómo pudo huir? lo más naturalmente del mundo Larsán quedó callado un rato rato que nos pareció muy largo grande y muy comprensible era nuestra impaciencia no he entrado en el cuarto amarillo añadió Langerson pero imagino que han adquirido ustedes la prueba de que no se puede salir de él sino por la puerta por la puerta es por donde ha salido el asesino ahora bien como es imposible que la cosa sea de otra manera así es como ha sido cometió el crimen y salió por la puerta ¿en qué momento? en el momento en que le fue más fácil en el momento en que mejor se explica su salida tanto que ninguna otra explicación puede haber examinemos pues los momentos que han seguido al crimen hay el primer momento durante el cual están ante la puerta dispuestos a cerrarle el paso el señor Stangerson y el tío Santiago hay el segundo momento durante el cual por ausentarse un momento el tío Santiago estaba solo el señor Stangerson ante la puerta hay el tercer momento durante el cual se une el portero al señor Stangerson hay el cuarto momento durante el cual están delante de la puerta el señor Stangerson el portero su mujer y el tío Santiago hay el quinto momento durante el cual es forzada la puerta e invadido el cuarto el momento en que es más explicable la huida es aquel en que menos personas hay delante de la puerta un momento hay en que sólo hay una cuando queda sólo ante la puerta el señor Stangerson a menos a menos de admitir la complicidad de silencio del tío Santiago cosa en que no creo pues el tío Santiago no habría salido del pabellón para ir a examinar la ventana del cuarto amarillo de haber visto abrirse la puerta y salir el asesino de modo pues que la puerta no se ha abierto sino ante el señor Stangerson solo y el hombre salió al decir esto forzoso es admitir que el señor Stangerson tenía poderosas razones para no detener o no hacer detener al asesino puesto que le ha dejado ganar la ventana del vestíbulo y que ha cerrado esta ventana detrás de él hecho esto como estaba a punto de regresar el tío Santiago y era menester que hallase las cosas como las dejó la víctima aunque terriblemente herida tuvo aún fuerza suficiente sin duda excitada por los ruegos de su padre para cerrar de nuevo la puerta del cuarto amarillo con llave y con cerrojo antes de caer moribunda en el suelo no sabemos quién ha cometido el crimen no sabemos de qué miserable son víctimas el señor Stangerson y su hija pero sin duda que ellos lo saben terrible debe ser ese secreto para que no vacilara el padre en dejar su hija agonizante detrás de aquella puerta que ella misma acababa de cerrar sobre ella terrible para que haya dejado escapar al asesino pero no hay otra manera de explicar la huida del asesino del cuarto amarillo el silencio que siguió a esta explicación dramática y luminosa tenía algo de horrible a todos nos apenaba el ilustre profesor acorralado por la implacable lógica del arzán obligado a decirnos la verdad de su martirio o a callarse confesión más terrible aún vimos a aquel hombre levantarse verdadera estatua del dolor y a extender su mano con gesto tan solemne que inclinamos la cabeza como ante el aspecto de una cosa sagrada entonces con voz fuerte y clara que pareció agotar todas sus fuerzas pronunció estas palabras juro sobre la cabeza de mi hija moribunda que no me he movido de esa puerta desde el momento en que oí el llamamiento desesperado de Matilde que esa puerta no se ha abierto mientras quedé yo solo en el laboratorio y que en fin cuando penetramos en el cuarto amarillo mis tres criados y yo ya no estaba allí el asesino juro que no conozco al asesino he de decir he de decir que a pesar de la solemnidad de semejante juramento no creímos en la palabra del señor Stangerson Larsán acababa de hacernos entrever la verdad no habíamos de abandonar tan pronto aquella pista al anunciarnos el señor de Marquette que había terminado la conversación y cuando nos disponíamos a salir del laboratorio el joven reportero pepito ruede la bola se acercó al señor Stangerson tomó su mano con sumo respeto y le oí decirle yo le creo a usted señor mío aquí pongo punto final a la cita que he creído deber hacer del relato del señor malaine actuario del tribunal de corbeil no necesito decir al lector que cuanto acababa de ocurrir en el laboratorio me fue fiel e inmediatamente comunicado por ruede la bola en persona fin fin del capítulo décimo primero sección número dieciséis de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux capítulo décimo segundo el bastón de Federico Lersán hasta las seis de la tarde no me dispuse a salir del castillo llevándome el artículo que a toda prisa había escrito mi amigo en el saloncito que el señor Darsac había hecho poner a nuestra disposición Pepe se quedaba a dormir allí usando de la inexplicable hospitalidad que le había ofrecido el señor Darsac en quien el señor Stangerson en aquellos tristes momentos descansaba tocante a las cuestiones de orden doméstico no obstante quiso acompañarme hasta la estación de Epiné y mientras atravesábamos el parque me dijo Lersán es en efecto muy hábil y no ha desmerecido de su reputación ¿sabe usted de qué manera ha conseguido dar con los zapatos del tío Santiago? cerca del sitio en donde notamos las huellas de los pasos elegantes y la desaparición de las de los zapatones un hueco rectangular en la tierra húmeda atestiguaba que había habido allí recientemente una piedra Lersán buscó dicha piedra y como no la encontrara imaginó enseguida que había servido al asesino para sujetar en el fondo del estanque el calzado de que el hombre quería deshacerse el policía calculaba bien ya lo hemos visto no me fijé yo en semejante indicio pero justo es decir que mi imaginación seguía otro rastro pues por el excesivo número de falsos testimonios de su paso dejados por el asesino y por la medida de los pasos negros que coincidían con la medida de los del tío Santiago tomados por mí sin que él lo sospechara sobre el piso del cuarto amarillo ya tenía yo la evidencia de que el asesino había querido hacer recaer las sospechas sobre el viejo criado lo cual me permitió decir a este si bien recuerda usted que puesto que había sido hallada una boina en aquel cuarto fatal dicha boina debía parecerse a la suya como también me permitió hacerle una descripción del pañuelo en todo semejante al que le vi yo utilizar hasta aquí estamos conformes Larsán y yo pero ya no lo estamos en lo demás lo cual va a ser terrible pues camina de buena fe hacia un error que habré de combatir con nada me sorprendió el tono profundamente grave con que pronunció mi amigo estas últimas palabras repitió aún sí terrible terrible mas puede llamarse combatir con nada á combatir con la idea en aquel momento pasábamos detrás del castillo había cerrado la noche una ventana en el primer piso estaba entreabierta dejaba paso á cierta claridad así como á algunos ruidos que fijaron nuestra atención nos adelantamos hasta llegar a la rinconada de una puerta que se hallaba bajo la ventana con una palabra pronunciada en voz baja ruede la bola me hizo comprender que aquella ventana daba al cuarto de la señorita Stangerson los ruidos que nos habían detenido se callaron y luego se repitieron un momento eran gemidos ahogados sólo tres palabras llegaban distintamente á nosotros mi pobre roberto pepe poniendo su mano sobre mi hombro me dijo al oído si pudiéramos saber lo que se está diciendo en ese cuarto pronto terminarían mis pesquisas miró en torno suyo la sombra de la noche nos envolvía no alcanzábamos a ver más lejos que el pradillo cercado de árboles que detrás del castillo se extendía de nuevo habían cesado los gemidos ya que no podemos oír prosiguió pepe tratemos siquiera de ver y me llevó haciéndome seña de que ahogara mis pasos al otro lado del pradillo hasta el pálido tronco de un robusto abedul cuya línea blanca se destacaba de las tinieblas dicho abedul se alzaba enfrente de la ventana que nos interesaba y sus primeras ramas llegaban casi á la altura del primer piso del castillo desde lo alto de aquellas ramas podía ciertamente verse lo que ocurría en el cuarto de la señorita stangerson y tal era por cierto el pensamiento de ruede la bola pues recomendándome que no dijera una palabra abrazó el tronco con sus jóvenes y vigorosos brazos y trepó a poco se perdió entre las ramas y reinó gran silencio allá frente á mí la entreabierta ventana seguía alumbrada ninguna sombra vi pasar por aquella claridad por encima de mí el árbol seguía silencioso de repente mi oído percibió en el árbol estas palabras después de usted después de usted se lo ruego gente hablaba allá arriba por encima de mi cabeza dos personas se decían palabras corteses y cual no fue mi asombro al ver aparecer sobre la lisa columna del árbol dos formas humanas que a poco tocaron el suelo ruede la bola había subido solo y bajaba acompañado buenas noches señor sinclair era federico el policía ocupaba ya aquel puesto de observación cuando creía mi amigo ser único en ocuparlo por cierto que ni uno ni otro dedicaron atención alguna á mi extrañeza creí comprender que desde lo alto de su observatorio habían asistido a una escena llena de ternura y de desesperación entre matilde tendida en su cama y el señor darzac arrodillado junto a la cabecera cada uno de los dos hombres parecía deducir conclusiones diferentes fácil era comprender que semejante escena había producido marcado efecto en el ánimo de pepe en favor del señor darzac en tanto que en el de larzán semejantes demostraciones eran indicio de refinada hipocresía hábilmente disimulada cuando ya estábamos cerca de la verja del parque larzán nos detuvo mi bastón exclamó ha olvidado usted su bastón preguntó pepe sí contestó el policía lo he dejado junto al árbol y nos dejó diciéndonos que volvía enseguida se ha fijado usted en el bastón de larzán me preguntó el reportero cuando estuvimos solos es un bastón nuevecito que no le he visto hasta ahora parece tenerle mucho cariño no se separa de él diríase que teme que caiga en manos extrañas hasta la fecha nunca he visto á larzán con bastón dónde ha hallado ese bastón no es natural que un hombre que nunca lleva bastón no dé ya un paso sin bastón a raíz del crimen del glandier el día de nuestra llegada al castillo tan pronto como nos vio guardó su reloj en el bolsillo y recogió del suelo su bastón acción á la que quizá hice mal en no dar importancia ahora estábamos fuera del parque pepe no decía nada ciertamente que seguía pensando en el bastón de larzán me lo probó cuando al bajar la cuesta de epiné me dijo federico larzán llegó al glandier antes que yo comenzó sus pesquisas antes que yo ha tenido tiempo suficiente para saber cosas que yo no sé dónde ha encontrado ese bastón y añadió es probable que su sospecha más que su sospecha su razonamiento que tan directamente atañe a roberto darzac esté robustecido por algo palpable que él palpa y que yo no palpo sería ese bastón dónde demonios ha dado con ese bastón en epiné tuvimos que esperar 20 minutos el tren y entramos en un cafetín casi enseguida se abría de nuevo la puerta detrás de nosotros y entraba federico larzán blandiendo el famoso bastón lo encontré nos dijo riéndose los tres nos sentamos á una mesa pepe no cesaba de mirar el bastón tan absorto estaba que no advirtió una seña que hizo larzán á un empleado del ferrocarril un jovenzuelo con una barbilla rubia mal peinada el empleado se levantó pagó lo que había tomado saludó y salió ni yo mismo hubiera dado importancia a aquella seña de no haberla recordado días después al reaparecer el de la barbilla rubia en uno de los minutos más trágicos de este relato entonces supe que el tal era un agente de larzán encargado por éste de vigilar las idas y venidas de los viajeros en la estación de epiné sur orge pues nada descuidaba larzán de cuanto creía poder serle útil miré á rué de la bola usted con bastón don federico desde cuándo hasta ahora siempre le había yo visto pasearse con las manos en los bolsillos es un regalo contestó el policía reciente insistió pepe y tanto como que me lo han hecho en londres cierto que acaba usted de llegar de londres don federico permite usted que vea de cerca ese bastón con mucho gusto larzán dio el bastón era éste un largo trozo de bambú amarillo con puño en forma de pico de cuervo y adornado con un anillo de oro pepe lo examinaba minuciosamente pues es el caso dijo con zumba que le han regalado en londres un bastón fabricado en francia es posible contestó larzán imperturbable lea usted la marca aquí en letras minúsculas casete seis bis ópera larzán objetó no hay franceses que hacen lavar su ropa sucia en londres pues lo mismo pueden los ingleses comprar sus bastones en parís pepe devolvió el bastón al dejarme en mi compartimiento me dijo ha apuntado usted las señas en su memoria sí casete seis bis ópera cuente usted conmigo mañana recibirá usted carta mía en efecto aquella misma noche veía yo en parís al señor casete dueño de una tienda de bastones y paraguas y después le escribía yo á mi amigo un hombre cuyas señas son sin duda alguna las de don roberto darzac la misma estatura ligeramente encorvado idéntica barba abrigo amarillento sombrero hongo vino la noche misma del crimen a las ocho de la noche a comprar un bastón idéntico al que nos interesa hace dos años que el señor casete no ha vendido otro igual el bastón de larzán es nuevo de modo que en efecto se trata del que le hemos visto no es él quien lo ha comprado pues estaba entonces en londres como usted creo que lo ha hallado en algún sitio no lejano del señor darzac pero entonces si cual usted pretende estaba el asesino en el cuarto amarillo desde las cinco de la tarde o quizá las seis y el drama no se ha consumado hasta eso de media noche la compra de ese bastón proporciona una irrefutable coartada al señor darzac fin del capítulo décimo segundo sección número 17 de historias de detectives esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su losanía ocho días después de los acontecimientos que acabo de narrar el de noviembre recibía yo en mi domicilio de París un telegrama que decía venga en seguida al glandier traiga revólveres mis afectos ruede la bola creo haber dicho a ustedes que en aquella época que era la de mis comienzos en abogacía frecuentaba yo el palacio de justicia más para familiarizarme con los deberes de mi profesión que para defender a viudas y huérfanos no podía pues extrañarme el que dispusiera de mi tiempo Pepe además sabía él cuánto me interesaban sus aventuras periodísticas en general y sobre todo el asunto del glandier ocho días hacía que nada sabía yo de este fuera de algunos cuentos fantásticos de la prensa y de algunos breves apuntes de Pepe en L'époque estos apuntes hablaban del hueso de carnero decían que el análisis había declarado ser sangre humana las señales que conservaba el hueso que había manchas recientes de sangre de la señorita Stangerson las antiguas procedían de otros crímenes que podían remontarse a varios años inútil decir que el asunto ocupaba la prensa universal jamás un crimen había intrigado tanto a todos no obstante me parecía que adelantaba poco la instrucción por todo esto mucho me hubiera alegrado la invitación de mi amigo de no haber contenido el telegrama estas palabras traiga revólveres mucho me preocupaban estas palabras si Pepe me telegrafiaba que llevara yo tales armas era porque preveía que habríamos de utilizarlas y lo confieso sin avergonzarme no soy un héroe pero tratabase sin duda aquel día de un amigo que pedía mi ayuda y no vacilé después de haberme cerciorado de que el único revólver que yo poseía estaba en buenas condiciones me dirigí a la estación de Orleans más en el camino pensé que un revólver constituía una sola arma y que el telegrama de rué de la bola pedía más de una entré pues en una tienda de armero y compré un buen revólver de escaso tamaño que con mucho placer iba yo a ofrecer a mi amigo esperaba hallar a Pepe en la estación de Epiné pero no estaba sin embargo un coche me esperaba y no tardé en llegar al nadie había en la verja sólo en el umbral mismo de la puerta del castillo es donde vi al joven quien me saludó con gesto afectuoso y en seguida me abrazó preguntándome cariñosamente por mi salud ya que estuvimos en el vetusto saloncito de que he hablado rué de la bola me pidió que me sentara y me dijo esto va mal qué es lo que va mal todo y acercándose a mí me dijo al oído federico larsán arremete a fondo contra roberto darsak esto no me extrañaba desde que vi al prometido de la señorita stangerson palidecer ante la huella de sus pasos sin embargo observé en seguida y el bastón sigue en manos de larsán quien no se aparta de él pero no constituye una coartada para el señor darsak de ningún modo el señor darsak a quien he preguntado hábilmente sobre el particular niega haber comprado aquella noche ni ninguna otra un bastón en la tienda de casette sea lo que sea dijo pepe yo nada juraría pues el señor darsak guarda tan extraño silencio que no sabe uno fijamente qué pensar acerca de lo que él dice en el ánimo de larsán ese bastón debe ser objeto muy precioso un objeto convincente pero de qué manera pues dada la hora en que fue comprado el bastón no podía hallarse éste en manos del asesino lo de la hora poco estorba a larsán puede él no adoptar mi sistema el cual comienza por introducir al asesino en el cuarto amarillo entre cinco y seis qué le impide a él hacerlo entrar en el cuarto entre diez y once de la noche justamente en aquel momento el señor stangerson y su hija ayudados por el tío santiago procedían a un interesante experimento de química en la parte del laboratorio ocupada por los hornillos dirá larsán que el asesino se deslizó detrás de ellos por inverosímil que la cosa parezca ya lo ha dado a entender al juez de instrucción fijándose bien ese razonamiento es absurdo dado que el familiar si es que hay en esto algún familiar de la casa debía saber que el profesor no iba a tardar en salir del pabellón y el tal familiar comprometía su propia seguridad si aplazaba sus operaciones para después de dicha salida por qué se hubiera arriesgado a pasar por el laboratorio mientras seguía allí el profesor además en qué momento se habría introducido el familiar en el pabellón sería menester dilucidar todos esos puntos antes de admitir lo imaginado por larsán no perderé tiempo en ello pues tengo un sistema irrefutable que no me permite preocuparme por tales suposiciones sólo que como he de callarme por ahora y como en cambio larsán habla algunas veces podría suceder que todo acabara por explicarse en contra del señor darsak de no estar yo aquí añadió con orgullo el joven pues hay contra ese señor darsak otras apariencias algo más terribles que esa historia del bastón tanto más incomprensible cuanto que larsán lleva tranquilamente en presencia del señor darsak un bastón que según el policía ha sido comprado por el señor darsak y que pertenecía a éste comprendo muchas cosas en el sistema de larsán pero no comprendo aún el bastón sigue en el castillo larsán sí casi no se ha movido de él duerme aquí como yo a ruegos del señor stangerson éste ha hecho por el policía lo que el señor darsak ha hecho por mí acusado por larsán de conocer al asesino y de haber permitido su huida el profesor ha querido facilitar a su acusador todos los medios para llegar al descubrimiento de la verdad lo mismo hace conmigo el señor darsak pero usted está persuadido de la inocencia del señor darsak creí un instante en la posibilidad de su culpabilidad fue cuando por primera vez vinimos al castillo pero ha llegado el momento de contar a usted lo ocurrido entre el señor darsak y yo dicho esto se interrumpió para preguntarme si había yo traído las armas le enseñé los dos revólveres los examinó y dijo está muy bien y me los devolvió los necesitaremos le pregunté esta noche probablemente pasaremos la noche aquí es molestia para usted al contrario contesté yo con un gesto que excitó la risa de pepe pero en seguida volvió a su seriedad habitual diciendo este momento no es a propósito para reír hablemos seriamente recuerda usted la frase que me abrió la puerta de este misterioso castillo sí muy bien el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su losanía esa misma frase medio chamuscada es la que también encontró usted en un papel entre los carbones del laboratorio en efecto y por debajo la llama había respetado esta fecha 23 de octubre no olvide la fecha es muy importante ahora voy a decirle y a explicarle esta extraña frase ignoro si sabe usted que la antevíspera del crimen es decir el 23 el señor stangerson y su hija fueron a una recepción del eliseo hasta creo que asistieron a la comida dada por el presidente de todas maneras estaban en la recepción puesto que allí los vi yo únicamente por deber profesional me hallaba yo en dicha ceremonia tenía que pedir ciertas indicaciones a uno de los sabios de la academia de filadelfia en honor de los cuales se daba aquella fiesta hasta entonces nunca había yo visto al señor stangerson ni a su hija estaba yo sentado en el salón que precede al de embajadores y harto de haber sido zarandeado por tantos nobles personajes hallábame sumido en una especie de ensueño cuando sentí pasar el perfume de la dama de negro usted me preguntará qué es eso del perfume de la dama de negro basten es saber que es un perfume que me ha sido muy grato por ser el de una señora siempre vestida de negro que me demostró maternal bondad en mi juventud la dama que aquella noche estaba discretamente impregnada del perfume de la dama de negro lucía traje blanco y era maravillosamente hermosa no pude menos de levantarme y seguirla a ella y a su perfume un hombre un anciano llevaba del brazo a aquella beldad todo el mundo los miraba y oí murmurar el profesor stangerson y su hija así es como supe a quién seguía hallaron a don roberto darsak a quien conocía yo de vista uno de los sabios norteamericanos arthur william ranz fue a sentarse con el profesor stangerson en la galería principal y el señor darsak se llevó a matilde a uno de los invernaderos yo les seguía hacía aquella noche un tiempo muy suave las puertas que daban al jardín estaban abiertas matilde echó un ligero chal sobre sus hombros y claramente vi que ella era la que pedía al señor darsak que penetrara con ella en la casi soledad del jardín continué siguiéndoles interesado por la agitación que demostraba el señor darsak y vi que se deslizaban con paso lento a lo largo de la pared que por aquel lado limita la avenida mariñí tomé por el camino central andando paralelamente a mis dos personajes luego atravesé la capa de césped para cruzarme con ellos la noche era obscura la hierba ahogaba el ruido de mis pasos se habían detenido junto a un mechero de gas y parecían inclinados sobre un papel que tenía en la mano la señorita stangerson leer algo que les interesaba mucho también yo me detuve estaba rodeado de sombra y de silencio no me vieron y oí claramente a matilde repetir doblando el papel el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su losanía fue dicho esto en tono a la vez tan burlesco y tan desesperado y fue seguido de tan nerviosa risa que creo que esa frase quedará siempre en mi oído pero fue pronunciada otra frase esta vez por el señor darzac habré de cometer un crimen para poseer a usted darzac estaba agitadísimo tomó la mano de matilde la besó largo rato y dadas las sacudidas de sus hombros se me figuró que lloraba después se alejaron cuando volvía a la galería principal prosiguió pepe ya no vi al señor darzac y no había de volverle a ver sino aquí después del crimen pero vi a matilde a su padre y a los delegados de filadelfia matilde estaba cerca del señor ranz quien le hablaba con extraordinaria animación y con los ojos brillantes como luces pero creo que la joven no escuchaba siquiera lo que le decía pues su cara expresaba completa indiferencia ranz es un hombre sanguíneo de cara barrosa debe gustarle la ginebra al marcharse el profesor stangerson y su hija se fue al buffet y ya no salió de allí le seguía aquel sitio y pude serle útil en medio de tal gentío me dio las gracias y me dijo que regresaba a norteamérica tres días después es decir el 26 al día siguiente del crimen le hablé de filadelfia me dijo que hacía 25 años que habitaba en dicha ciudad y que allí era donde había conocido al señor stangerson y a su hija y se tragó otra copa de champagne y otra y creí yo que no cesaría de beber en toda la noche le dejé cuando le vi casi ebrio tal fue mi velada querido no sé por qué especie de previsión seguí pensando en el señor darsak y en la señorita stangerson de modo que ya puede usted figurarse el efecto que me produjo la noticia del asesinato de matilde cómo no recordar estas palabras habré de cometer un crimen para poseer a usted no obstante no fué esta frase la que dije yo al señor darsak cuando le vimos en el glandier la del presbiterio y del jardín lozano que la señorita stangerson parecía haber leído en el papel que tenía ella en la mano bastó para hacernos abrir de par en par las puertas del castillo creía yo en aquel momento que el señor darsak era el asesino me parece no haberlo creído nunca del todo en aquel momento no pensaba yo seriamente nada estaba tan poco documentado pero necesitaba yo que me probase enseguida que no estaba herido en la mano ya que estuvimos solos le conté lo que la casualidad me había hecho sorprender respecto de su conversación con matilde en los jardines del elicio y al decirle que había oído yo estas palabras habré de cometer un crimen para poseer a usted quedó turbado aunque mucho menos ciertamente que por la frase del presbiterio lo que le produjo verdadera consternación fue el saber por boca mía que el día en que conversó con la señorita stangerson en el elicio había ido esta por la tarde a la oficina de correos número 40 a recoger una carta que era quizá la que ambos habían leído en los jardines del elicio y que terminaba con estas palabras el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su losanía por cierto que esta hipótesis me fue confirmada más tarde por el descubrimiento que según usted recordará hice en los carbones del laboratorio de un trozo de dicha carta que llevaba la fecha de de octubre la carta había sido escrita y retirada de la oficina aquel mismo día no hay duda de que al regresar del elicio matilde quiso quemar aquella misma noche el comprometedor papén en vano negó el señor darsac que dicha carta tuviese relación alguna con el crimen le dije yo que en tan misterioso asunto no tenía derecho a ocultar a la justicia el incidente de la carta que estaba yo persuadido de que entrañaba esta una importancia considerable que el tono desesperado con que había pronunciado la señorita stangerson la frase fatídica que el llanto de él roberto darsac y aquella amenaza proferida por él a consecuencia de la lectura de la carta no me permitían dudar de lo que yo le afirmaba darsac estaba cada vez más agitado y resolví sacar provecho de mi ventajosa situación estaba usted a punto de casarse señor mío dije sencillamente sin mirar a mi interlocutor y hete que de repente se hace imposible ese matrimonio por causa del autor de dicha carta puesto que apenas leída esta habla a usted de un crimen necesario para poseer a la señorita stangerson por consiguiente se interpone alguien entre usted y la señorita stangerson alguien que le prohíbe casarse alguien que la mata antes de que se case y terminé este discursito con las siguientes palabras ahora señor mío solo le queda a usted confiarme el nombre del asesino sin darme cuenta debí decir cosas formidables pues cuando alcé la mirada hacia darsac vi un semblante descompuesto una frente cubierta de sudor unos ojos espantados caballero me dijo voy a pedirle una cosa que quizá le parezca insensata pero a cambio de la cual daría yo mi vida no ha de hablar usted ante los magistrados de lo que ha visto y oído ni ante nadie del mundo le juro a usted que soy inocente y sé y siento que me cree usted pero preferiría pasar por culpable a que se extraviaran las sospechas de la justicia sobre esta frase el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su losanía es menester que la justicia ignore esta frase todo este asunto le pertenece a usted caballero le hago entrega de él pero olvide la velada del elíseo le quedan a usted cien otros caminos para el descubrimiento del criminal yo le ayudaré quiere usted instalarse aquí hablar aquí como un amo comer dormir aquí vigilar mis actos y los de todos estará usted en el castillo cual si fuera usted dueño de él pero olvide la velada del elíseo descansó un poco rué de la bola ahora comprendía yo la inexplicable actitud de darzac respecto de mi amigo y la facilidad con que pudo éste instalarse en el lugar del crimen cuanto acababa yo de saber no podía sino excitar mi curiosidad por esto pedí a pepe que me diera más detalles qué había ocurrido en el castillo desde hacía ocho días no me había comunicado mi amigo que resultaban ahora contra el señor darzac apariencias algo más terribles que la del bastón hallado por larsán todo parece conjurarse contra él me contestó mi amigo y la situación se vuelve gravísima el señor darzac parece no preocuparse demasiado y hace mal lo único que parece interesarle es la salud de la señorita que iba mejorando de día en día cuando sobrevino un acontecimiento más misterioso aún que el del misterio del cuarto amarillo es posible exclamé qué acontecimiento puede ser más misterioso que el misterio del cuarto amarillo volvamos primero al señor darzac dijo pepe calmándome le decía yo a usted que todo se vuelve contra él los pasos elegantes observados por larsán parecen ser en efecto pasos del prometido de la señorita stangerson las huellas de la bicicleta parecen ser las de su bicicleta desde que tenía dicha bicicleta siempre la había dejado en el castillo por qué haberla llevado a parís precisamente en aquel momento acaso no pensaba volver al castillo acaso el rompimiento de su matrimonio había de producir como consecuencia la cesación de sus relaciones con los stangerson cada uno de los interesados afirma que dichas relaciones habían de continuar entonces qué larsán cree que habían quedado rotas las relaciones de todo género desde que el señor darzac acompañó a matilde a los grandes almacenes de la loba el ex prometido no había vuelto al castillo recuerde que matilde perdió su bolsa y la llave con cabeza de cobre estando en compañía de darzac desde aquel día hasta la velada del elicio el profesor de la sorbona y la señorita stangerson no se han vuelto a ver pero acaso se hayan escrito matilde ha ido a la oficina número para retirar una carta de la lista de correos carta que larsán cree haber sido escrita por el señor darzac pues larsán que naturalmente ignora lo ocurrido en el elíseo deduce que darzac mismo fué quien robó la bolsa y la llave con objeto de forzar la voluntad de matilde apropiándose él de los papeles más importantes del padre papeles que hubiera él restituido bajo condición de matrimonio todo eso parecería dudoso y casi absurdo según me decía larsán en persona de no haber todavía otra cosa y otra cosa mucho más grave por de pronto cosa rara y que no consigo explicarme hay quien dice que darzac en persona fué quien el 24 acudió a la oficina de correos para pedir la carta recogida la víspera por matilde la descripción del hombre que se presentó en la taquilla corresponde exactamente a las señas del señor darzac este a las preguntas que le fueron hechas sólo como informe por el juez de instrucción niega haber ido a la oficina de correos y yo creo al señor darzac pues aun admitiendo que fuera él el autor de la carta cosa que no me parece verosímil sabía que la señorita stangerson la había retirado puesto que él había visto dicha carta en manos de matilde en los jardines del elicio no es él pues quien se presentó al día siguiente 24 en la oficina de correos para pedir una carta que él sabía no estar ya allí para mí el que se presentó era alguien que se le parecía mucho para mí el ladrón mismo de la bolsa era quien pedía en aquella carta algo a la dueña de la bolsa algo que no vio él venir debió quedar asombrado llegando a preguntarse si la carta enviada por él con esta dirección m a tsn había sido recogida de ahí la insistencia con la cual reclamaba dicha carta después se marcha furioso la carta había sido recogida y no obstante no le conceden lo que pide qué pedía únicamente matilde lo sabe lo cierto es que al día siguiente anunciaban que la señorita stangerson había sido casi asesinada durante la noche y que dos días después descubría yo que su padre había sido robado merced a la dicha llave objeto de la carta dirigida a la lista de correos por todo esto me parece que el hombre que fue a la oficina de correos es el asesino y todo este razonamiento de lo más lógico en suma sobre las razones de la pretensión del hombre en la oficina de correos se le ha ocurrido ciertamente a larsán pero lo aplica contra darsak inútil decir a usted que tanto el juez como larsán y como yo hemos hecho lo posible para obtener en la oficina de correos detalles precisos acerca del singular personaje del de octubre mas no se ha podido saber de dónde venía ni adónde fue fuera de esa descripción que lo hace parecerse al señor darsak nada he hecho anunciar en los diarios de mayor circulación se promete crecida recompensa al cochero que condujo a un cliente a la oficina de correos número 40 en la mañana del 24 de octubre hacia las 10 dirigirse a la redacción de l'époque y preguntar por el señor r ningún resultado ha producido el anuncio después de todo quizás fuera a pie dicho individuo pero como parecía tener prisa hay probabilidades de que fuera en coche en mi nota a los diarios no he dado la descripción del hombre con objeto de que acudieran a mí cuantos cocheros hayan conducido a eso de las 10 a algún cliente a la oficina 40 ni uno solo ha venido y no he cesado de preguntarme quién será ese hombre que tan extrañamente se parece a don roberto darsak y a quien hallo de nuevo comprando el bastón que ha venido a parar a manos del arzán lo más grave de todo es que el señor darsak en la hora precisa en que se presentaba en correos quien tanto se le parece tenía cátedra en la sorbona y no acudió a ella le sustituía uno de sus amigos interrogado sobre el empleo de aquel tiempo contesta que estuvo paseándose en el bosque de boulon qué dice usted de ese profesor que se hace sustituir en su cátedra por un amigo suyo mientras él está paseándose finalmente ha de saber usted que si confiesa el señor darsak haber ido a pasearse por el bosque de boulon en la mañana del 24 no puede decir el empleo de su tiempo en la noche del 24 al 25 a larsán que le pedía este informe le ha contestado tranquilamente que el empleo que tenía a bien dar a su tiempo en parís solo a él le importaba al oír esto larsán ha jurado en voz alta que él solo sin ayuda de nadie sabría descubrir el empleo de dicho tiempo todo esto parece favorecer en cierto modo la hipótesis de larsán tanto más cuanto que de resultar cierto que estaba darsak en el cuarto amarillo podría venir a corroborar la explicación del policía acerca del modo como huyó el asesino dejando el señor stangerson que se escapara con objeto de evitar un tremendo escándalo por cierto que esta hipótesis que yo creo falsa es la que desviará a larsán lo cual me agradaría de no estar comprometido un inocente ahora bien es falsa la hipótesis de larsán eso es lo que hay que averiguar acaso tenga razón larsán exclamé yo interrumpiendo a pepe está usted seguro de que sea inocente el señor darsak tantas coincidencias me parecen muy sospechosas las coincidencias me contestó mi amigo son las peores enemigas de la verdad qué dice hoy el juez de instruccion el señor de marquette vacila en acusar a darsak sin tener para ello una prueba positiva no sólo se pondría contra él toda la opinión pública sin contar la sorbola sino también el señor stangerson y su hija matilde adora a darsak y por poco que haya visto al asesino difícil sería hacer creer al público que no reconoció a darsak de haber sido éste el agresor sin duda que había poca claridad en el cuarto amarillo pero después de todo lo alumbraba una lamparilla no lo olvide usted en este estado se hallaba la situación amigo mío cuando hace tres días o mejor dicho tres noches sobrevino el asombroso acontecimiento de que antes hablé a usted fin del capítulo décimo tercero